Pero sí que quiero decir una cosa, el caso de Irún es un caso que a mí me toca muy de cerca, puesto que yo todo el mundo sabe que soy de allí. Hace un año más o menos fui alertado, aunque ya conocíamos algunas cosas que pasaban allí en el centro de día de Artía de Irún. Y lo que van a escuchar las personas que nos están viendo fuera de Irún les va a impactar, pero las personas que van a escuchar esto en Irún, que ya nos consta de que la gente, hoy mismo me decían que esto estaba circulando a mucha velocidad por Irún, Hoy, en exclusiva, en este programa, se va a conocer la realidad del centro de Irún de Artía. Una auténtica aberración de las muchas que se cometen en este país. Y quiero decir muy claramente que yo personalmente me puse en contacto con el alcalde de Irún, que cada día se luce más. Me puse en contacto con la Diputación de Quibuzcoa para preguntar por este y otros temas también. Y en ambos casos el Ayuntamiento de Irún y la Diputación de Quibuzcoa tiraron balones fuera. Y eso quiero que quede muy claro. Lo que va a transmitir Manuel no es su opinión. Lo que va a transmitir Manuel es su vivencia. Y lo que va a transmitir Manuel está avalado por documentación oficial, judicial y policial. Y en este sentido quiero que quede muy claro que hoy, en exclusiva, aquí en este programa, en la realidad de, se va a conocer una auténtica aberración sucedida en un centro de Irún de Irún. Manuel denunció que no estaban siendo atendidos en condiciones los abuelos. Y Manuel tuvo represalias. En este caso tuvo unas represalias concretas porque, ya contará él, pero cuando muchas veces la gente se plantea que por qué las trabajadoras, que en su gran mayoría son trabajadoras, por qué las trabajadoras no hablan, no denuncian, no cuentan, no alertan de lo que está sucediendo, pues hoy tenemos el testimonio valiente de Manuel, que va a contar lo que a él le ha sucedido. Ayer tuvo un juicio y quiero que la gente preste mucha atención y agradecerle a Manuel que hace un año ya que llevamos hablando y llevamos compartiendo. Agradecerle a Manuel y que la gente escuche atentamente su testimonio, que es muy importante. Bien, pues, como dice Robert, tenemos tristemente la exclusiva. Yo, cuando se menciona la palabra exclusiva, para mí es algo triste, porque significa que es algo que no es de dominio público, que es algo que sea exclusivo o primicia, que es algo que está aquí en vez de que todo el mundo lo sepa. Entonces, yo particularmente es algo triste, pero al mismo tiempo es algo a celebrar en el sentido de que, oye, se está comenzando a dar visibilidad y la responsabilidad de tú que nos estás viendo es de ahora, pues, también compartir lo que nos va a contar Manuel. Despedimos momentáneamente a Yolanda, a Zahara y Pilar y nos quedamos con el testimonio de Manuel. Manuel. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer a Robert porque desde hace año y pico que contacto conmigo me ha ayudado un montón a llevar bastante mejor toda esta angustia que llevo desde hace año y pico de temas judiciales y de impotencia y de justicia. O sea, ha sido un apoyo importantísimo para mí porque no son cosas que ande contando por aquí, por ir una a todo el mundo y él me ha entendido, le he pasado documentación de todo ello, porque son cosas increíbles que si no hubiera documentación a esa escalería. Como tú me dices, no es exclusiva porque nadie, es una vergüenza, es una salvajada todo lo que ha ocurrido. Y el diario Vasco sí que sacó unas noticias, pero muy cortadas, a la diputación de Guzmán no me interesaba este escándalo que todo el mundo lo supiera. Y yo con temas judiciales, pues tampoco hice mucho por hacerlo público hasta ahora, ¿no? Porque todavía sigo conmigo. Entonces, vale. Vamos a decir, tú estuviste trabajando en un centro de día durante cuánto tiempo. Te cuento. Yo empecé en 2015, es un centro de día privado, aquí en mi pico que estos centros de día son centros de día privados, con concierto con diputación. Es decir, cada familiar paga una pequeña parte en función de la discapacidad de su familia y la gran mayoría del importe mensual, que son mil y pico de euros, los paga la diputación, que somos, como ha dicho Azara y todas las anteriores. Somos todos, ¿no? Permíteme un inciso. ¿Me estás diciendo que entre lo que paga la familia a esa empresa privada que gestiona el centro de día y lo que le da la diputación a la empresa privada son más de mil euros por persona? Sí, aquí en Ipúzcoa cobran, dentro de día concertado, cobran mil y pico largos en total, sumando los 200, 300 que cobran los filiares y los mil y algo que cobra de diputación. Es decir, ¿qué pasa? Permíteme, dinero que podría ir directamente a la familia o incluso parcialmente también a un servicio de atención domiciliaria va exclusivamente a un centro privado. Vale, eso ya me va quedando a mí claro. Cuéntanos, ¿cómo funciona, cómo fue tu experiencia en ese centro de día concertado, que se alimenta de dinero público en Irón? Bien, yo empecé a trabajar en 2015 como conductor del centro de día. En ese momento tiene gente muy válida, tiene un chaval espectacular como músico, tiene gente válida y arranca la cosa bien. Pero el primer vehículo que cambia, que es el mismo 2015, por un ejemplo, coge un vehículo sin aire acondicionado. O sea, imagínate tú aquí en verano, sin aire acondicionado, un vehículo, pues yo dándole agua como podía a los abuelitos, a las abuelitas. Los veranos sean criminales en ese vehículo. Y bueno, el segundo episodio potente que pasa, que ocurre, es cuando en 2017, otoño de 2017, se abriría el sistema de aire acondicionado y calefacción y ahí empieza la movida gorda. Porque, bueno, empezó a reclamarle, bueno, pues por humanidad, por su empresa, por como ella quiera que solucione el problema. Los abuelos han estado dos otoños y dos inviernos, desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2019, con una estufa de queroseno de cachondeo. Iban al centro de día, que ellos recogían calentitos, volvían todos con los mocos colgando. Casi todos estaban con Alzheimer y cosas así, por eso la jefa abusaba de ello. Pero cuando había ya familias que estaban tan bien, pues, o sea, abuelitos que estaban tan bien, pues los familiares me preguntaban, ¿no? Que me dice mi padre, que me dice mi madre, que pasa mucho frío. Y así estuve un año y medio, a mí me decían frases de, otro día más al matadero, Manolo, no estás engañando, no arreglaré la calefacción. Ellos piensan que es cosa mía, ellos no distinguen si uno es un trabajador, un empresario. Yo empecé así a pedir a la jefa que, por favor, solucionara el problema y te juro que las respuestas eran, esto no es Siberia, si hace frío habrá que chuparlo. A mí no me dices tú lo que hago yo con mi dinero. Lo mismo con el aire acondicionado del vehículo. El vehículo siguió hasta el final sin aire acondicionado. Eso fue por ahorrarse 2.000 euros que costaban a la hora de comprar el vehículo adaptarlo. Luego ya costaba 5.000. Y bueno, pues a raíz de que yo ya no podía más, porque yo no soy ningún valiente, igual que, bueno, pues como habéis comentado ahí, es decir, todo el mundo que trabaja, me da igual aquí o en cualquier otro sitio, es porque le hace falta. Y hay que cuidar el trabajo y a veces perdemos nuestra dignidad por mantener un puesto de trabajo. Ahí sabíamos todas y yo lo que estaba ocurriendo. Lo único que hacíamos era pedirle a la jefa, sobre todo yo, que lo solucionara y no hubo manera. No hubo manera, entonces ya en noviembre, en marzo, en febrero de 2019, cuando yo le reconozco, empecé a reconocer claramente a familiares lo que ahí se vivía. Y que ya llevamos año y pico de esa manera y que no había manera, o sea, que no había ficha ellos o no había manera, pues una familia, una hija de un agurito fue la que informó a Diputación de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de Irún y al centro de día de todo lo que ocurría a nivel calefacción, faltas de menús también, que luego explico cómo hacía faltas de menús. No había grúa para las duchas a las abuelas, bueno, de cosas. Y cuando esta señora manda la carta a Diputación, al Ayuntamiento y centro de día y me nombra, y además textual es Manuel el chofer abochornado, nos ha reconocido lo que hay, pues es cuando empieza ya el circo brutal contra mí, que luego contaré también, si no acaso. Y bueno, pero eso, básicamente, ¿qué he vivido yo? Pues he vivido desde que he entrado que una señora sin escrúpulos, que lo que quiere es un negocio en el cual lo que quiere es ganar el máximo dinero posible, en el menor tiempo posible, recorta, no paga una hora extra, o sea, recorta a los trabajadores y recorta a los abuelos, con calefacción, con falta de menús, o no hace ninguna actividad, es decir, los abuelos llegaban por la mañana, pasaban un día de asco, quitando la y media con el que iba a hacer la música, y el resto era pasar el día allí, tomar las medicinas, hay que tomar en 16 horas, son 14 horas, en 8 horas, mal comer, morirse de asco, era morirse de asco. Y cuando hay gente válida, el músico desapareció, a mí me ha echado por reclamar, bueno, el centro ya está cerrado, por imputación, lo cerró, digamos, quitó concierto a esta señora, pero lo quitó además, porque ya lo último, la gota con el vaso, ya fue una cosa brutal, que es que, bueno, pues llevó a un descampado a una abuela, le metió mucho miedo, y para que hiciera declaración en mi contra, y ya hay debutación, que se había desde antes de marzo, se había, porque comprobó, o sea, comprobó con la facturación, que efectivamente llevaban dos otoños y dos inviernos sin calefacción, las pocas inspecciones que hacían habían detectado falta de menús, ¿por qué hacía esta señora? Pues cuando faltaban abuelitos, aunque ella cobraba los menús de toda la mensualidad, pues llamaba a Catering y decían, mañana tres menús menos, pero cuando ese abuelo regresaba, los Catering funcionaban con dos días de retraso y había menos menús. Y las inspecciones, como son un cachondeo, porque las inspecciones son todas concertadas, pues ya que hay inspección, hay menús. A ver, Manuel, vamos a ver, me estás diciendo cosas con mucha naturalidad, porque para ti era algo cotidiano, a mí esto de que te dijera una persona dependiente cuando la llevabas al centro de día, otra vez al matadero, Manolo, y todas las penurias que estás contando en alimentación, en cuidados, en la medicación, en lugar de tomar las dosis cuando corresponden, concentradas en las horas que le daba la gana. Todo esto me está dejando asombrado y estupefacto. Pero, ¿me estás comentando que el centro está cerrado finalmente? Sí, el centro, ya en diciembre, el 31 de diciembre de este año pasado, lo cerró, porque estos centros, si no funcionan con el concierto, me interesan, porque no hay familia que pueda pagar mil quinto de euros en su bolsillo. Vale. Es decir, que si la administración pública supervisa y toma decisiones, pues con la responsabilidad y la autoridad que tiene, realmente puede paralizar estas masacres. Eso es, así ocurrió con este centro de día. En este centro de día, además, ya había fallecido una señora en 2011 de una forma muy extraña, que era consecuencia de falta de personal, que estaba documentado, falta de personal total. O sea, total, ahí llevaba de 25 abuelas y estaban con dos trabajadoras. Entonces, te explico. Y ahora, me gustaría también preguntarte, tú tienes aquí, ya sabes, esta es tu cámara, es tu micrófono, es tu mensaje, es aquí lo que tú quieras, ¿no? En la medida de lo que tú consideres, conocer tu caso, porque claro, tú veías eso cada día, podías optar por dejar de trabajar y sufrir las consecuencias también de dejar de trabajar, podías optar por formar parte, cómplice, de una manera silenciosa, y podías optar por denunciarlo. Y hiciste esto último. Y eso tuvo unas consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo, Manuel? Sí, primero decir que yo no soy ningún malente, he sido un cobarde como todas mis compañeras. Es decir, yo realmente podía haber hecho mucho antes lo que he hecho, pero lo hice realmente cuando ya fui incapado, durante un año, de convencer a mi jefa de que tenía que hacer las cosas. Y ya ante las insistencias de los familiares, de los abuelitos, que me preguntaban a mí, que era el único nexo de unión. Y entonces primero aclarar eso, que no soy ningún valiente. Y las consecuencias, pues las consecuencias son de película de terror. Yo iba en mi medio de votar, de dejarme saludo y dinero a punta pala. Es decir, esta señora lo que hizo fue, después de llevar ahí casi cuatro años, que estaba, lo sabe todo, todo el mundo contentísimo conmigo. Primero me quiso, o sea, montó una reunión de trabajo, me acusó de ser el responsable de su ruina, de gastarse 12.000 euros en calefacción por mi culpa. Me defendieron varias trabajadoras. Maribel, por favor, a ver que hace mucho frío, que no es que lo diga Manuel, que lo decimos todos, etc. Pero ahí empezó con represalias hacia todas ellas y hacia mí, de rebajas de horas. Entonces, rebajo de horas. Como me planteé, entonces me ofreció el signiquito. Y yo le dije que no, que yo no había hecho nada para irme a la calle. Que yo no me doy a la calle. Yo era fijo y que no me doy a la calle. Entonces ya lo que hizo fue coaccionar y obligar, está todo en las sedes judiciales, por los sociales y por lo penal, me acusó de acoso sexual hacia las abuelas, hacia los abuelos, hacia las empleadas, hacia la jefa, bueno, de pervertido, de ofrecer sexo anal sin dolor a las abuelas, de enseñar porno a las abuelas. Una auténtica salvajada. Sin prueba ninguna de lo que no puede haber. A ver, prueba de lo que nunca ha ocurrido. Y me llamó a mí la archaena de Irún, en marzo del año pasado. Me comunicó, Manuel, estate tranquilo, porque ya en la estrategia de especias han estado sus compañeras. Ya habían reconocido en sede judicial que todo lo que habían firmado era mentira, era obligadas, amenazadas, coaccionadas, o perder trabajo con sanciones brutales. Pero así me comí cinco meses de dirigencias previas, pagada de mi bolsillo. Las dirigencias previas, cuando las ganas se archivó, no te dan lo que tú ya has gastado, es que tiene otro pleito. Entonces, digamos que aquí lo que pasa al final es que no va a ser a Florentino Pérez, también cualquiera. O sea, cuando esto está en manos de gente, que uno que quiere es dinero, dinero y dinero, pues te puede pasar como a mí. A mí me ha pasado por ser hombre, por ahí, si hubiera sido gay o mujer hubiera hecho otras cosas. En mi caso, pues tiro por ahí. O sea, una denuncia para meterme en la cárcel, porque yo me denuncio por lo penal, por lo que te estoy diciendo. Se archivó el caso en cinco meses, por lo social, me comí un despido procedente, porque las chicas se volvieron en sede judicial por miedo a perder el trabajo, a no ser claras, o ya si no han sido, o ya el tercer cuido por lo social lo he tenido hoy, y ahí han sido clarísimas ya, porque ya no tienen miedo a perder el trabajo. Pero bueno, no me invento nada, tenéis ahí las pruebas de lo que hicieron las chicas en un foro en blanco, lo que hicieron en China, está pendiente de recibirse el expediente de diputación con la pedagogía ahogada, en el cual, pues ahí quedará todo reflejado de cómo efectivamente con sus diferentes inspecciones comprobaron que está sancionada por falta de menú, falta de ratio de personal, es decir, personal insuficiente. Yo como choker en más de una ocasión me ha tocado llegar y levantar del suelo con todas las cacas en la ducha a una bolita porque no podían mis compañeras y como ya te he dicho antes, estaban solo dos compañeras, con lo cual, y esto es así, cuando iban a duchar a una bolita, las más, las abuelas que mejor estaban se encargaban del cuidado de la ciudad de Centipico, porque había que estar las dos duchando sin grúa, sin grúa, a quien correspondiera en ese momento. Entonces había muchos tramos horarios, estaban al cuidado de las tres o cuatro abuelitas mejor las super 18. Y ya te digo, falta de calentación, falta de menús, falta de grúa, falta de adicionado en la froneta, falta de personal totalmente. Ella cobraba como 12 horas. Y luego las pastillas que te decía, ¿qué pasa? Si me acuerdo de imputación, que el centro del día está abierto de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero por abaratar lo que hace es los fines de semana los no dices. Y entre semana también, pues el abuelito que llega al centro del día a las 10 de la mañana, las primeras tías se toman a las de la mañana. Y si a las 6 de la tarde está arrancando para casa, a las 6 de la tarde se toma a la última. O sea, en 8 horas se ha tomado a la mañana, a la de mediodía y a la noche. Tremendo, tremendo. Manuel, antes de que tú denunciaras la situación, antes de que fueras despedido, la diputación tiempo antes de que dejara de darle esa concesión, ese dinero al centro, la diputación era consciente de lo que pasaba allí o nadie de allí sabía nada y en el momento que lo supieron tomaron medidas. No, ahí, primero también decir una cosa así que es cierta, que aquí en Bajosco la diputación apoya muchísimo el que quien quiera adelirse, que ellos facilitan que el centro del día lleve a la gente a la playa, a coste cero, a Cuchaspacio de aquí de Donosti, al acuario. Esta señora no hizo ninguna actividad en este tiempo. Incluso una comida que hace aquí una sociedad, que es la sociedad yunguacheguina, gratis, a todo el centro del día, en un temario tampoco fue. Tampoco llevó a los abuelitos a esa. Entonces, diputación, lo que sí sabía, porque esta señora ya en 2011 falleció una señora que fue, salió también aquello en su día y falleció una señora por falta de personal. se les escapó del centro del día, nadie controló, se cayó y se mató. Esto fue en 2011. Eso diputación lo sabía. Y luego diputación, los controles que hacía eran ridículos, nosotros alucinábamos con esos controles, todos avisados. Entonces, realmente, sí que sabían, porque también me han reconocido que en la falta de personal, porque cuando iban, nunca estaba la jefa, que contaba como empleada, pero nunca estaba. Entonces, sabían de la falta de personal, sabían también de la falta de menús, porque les cazaron varias veces con menos menús que abuelos, que además obligaban a las chavalas, porque dígate el control que hacen con el menús. El control que hacen es, está la factura del catering y luego, a mano de una compañera, pone cuántos abuelos hay cada día. Entonces, tenían órdenes de mi jefa de que, si los días que había más abuelos que menús, pusieron esa lista, menos abuelos. Cuando se equivocaban las chavalas, saltaba y entonces tenía, ya habían visto lo de los menús. Lo demás, las frutas no la miraban, con lo cual no sabían que no tenía aire acondicionado. Y luego, comprobaron a posteriori, fue cuando comprobaron a posteriori, que efectivamente la facturación de la luz, porque al ser un sistema de aire acondicionado y calefacción que iba conectando agua por el techo, con la facturación de la luz, comprobaron que efectivamente ya llegaban dos otoños y dos inviernos, se me lo conocían a mí y vendían el expediente sin calefacción. Te juro que las chavalas jóvenes trabajando, moviéndose, chupaban mucho frío. Imagínate los abuelos parados. Les ponía mantas, les ponía mantas, estaban con mantas y para sacar las fotos que colgaba en C, como que esto era un centro de día muy bonito, pues mandaba sacar las fotos sin las mantas. que este músico que te ha dicho que ya desapareció de ahí, también porque les decía a mis compañías, por favor, las fotos también sin mantas, las fotos también con las mantas, con las mantas que se vean. Y, bueno, increíble. Me faltan muchas más cosas, podría estar aquí, pero... Sí, sí, no, pero yo me hago bastante la idea de que tú primero durante un tiempo trataste de solucionar ese problema desde dentro, ¿no? Advirtiéndole a la responsable, viendo que el tiempo pasaba, que no solamente no lo solucionaba, sino que además manifestaba que, vamos, que no tenías por qué decirle nada, que ya podía hacer y deshacer lo que quisiera, ¿no? Tú ya diste el paso de la denuncia, que después de esa denuncia, confícame si fue después, si fue el despido y la acusación de que has comentado que, que, tan, tan grave que ya ha quedado archivada, que incluso coaccionó a compañeras tuyas de trabajo, pues bueno, pues lo de tantas veces, ¿no? Aprovechar la situación vulnerable para que el pobre mate al pobre, ¿no? Para que se frente entre sí y que has llevado un proceso judicial durante cinco meses que ya no es solamente el coste económico, que es lo que habitualmente tendemos a mencionar, sino también es el coste, imagino yo, social, mental, psicológico, afectivo, emocional, es decir, debe ser muy duro, ¿no? Porque si denuncias es porque quieres el bienestar de las personas y que te veas tú acusado de todo eso y durante todo este tiempo Manuel ha tenido que ser muy duro, ¿no? Sí, mira, efectivamente, las chavalas todas jóvenes recién casadas pues con necesidad de trabajar y tuvo aquello. Entonces, mucho miedo, mucho miedo y yo me ha sido denunciado, yo podría haberla denunciado también por, bueno, pues ha sido escrito en mi contra. Luego sí reconocido en sede policial espectacular toda la verdad, pero otra vez en sedes judiciales por si no comien en despido procedente volvieron a estar con miedos, miedos a, claro, se enfrentan en sede judicial a la abogada de la jefa y la jefa allí con los ojos clavados. Entonces, yo la denuncia no fue denuncia en estamentos, sino yo la denuncia lo que hice fue una denuncia a familiares y yo le expliqué a familiares que movían ellos ficha hora de la tarde, que era imposible y, y bueno, debo haber dicho antes las respuestas que mi gapa cuando le pedía que por favor solucionar el tema. Y luego yo pues tengo la suerte de ese sentido bastante, bastante duro, lo iba bastante bien porque te cuento, cuando alguien está tranquilo con su conciencia, sé que, o sea, es que de todo lo que ponga el despido que es brutal, no hay ni una palabra que sea verdad. entonces lo lleva bastante bien. Lo que más me ha fastidiado ha sido que luego todos los familiares que me adoraban y la gran mayoría sigue siendo pues en Maribel no sé muy bien qué ha podido contar por ahí, pero alguno, alguno, o sea, ¿qué pasa? Que el centro ya se cierra y hay quien piensa empleadas también, compañeras mías, que es por mi culpa, es decir, que al final el centro ya se ha cerrado por mi culpa que he dejado sin trabajo a compañeras y sin centro de día a abuelitos y bueno, eso ha sido casi lo más duro que lo demás. Pero eso es como si el empleado de un restaurante denuncia que en el restaurante se produce intoxicaciones debido a malas condiciones, sanidad, cierra el restaurante y luego encima recrimina a la persona que ha denunciado que por culpa de él hay personas que han perdido el empleo, es que eso ya es el colmo. Sí, sí, pero así es, así es decir, yo, es lo que te puedo decir, es decir, el centro de día está claro, el centro de día lo cierra, bueno, no es que lo cierren, lo hace lo que le quita ese concierto que es prácticamente cerrarlo, lo obliga, lo cual que al final no se dice cómo funcionan, si la invitación no está detrás, desaparece porque no interesa, porque no va a tener nadie, decimos que había, 23 estaban con concierto, dos estaban por privado, entonces, está claro, que si yo puedo batalear todo lo que sea, decir todo lo que yo sea, pero si no hay negligencias graves en un centro de día, no, cierra, y no hay diputación, sí, entonces el centro de día lo cierra. ahí quizás, no sé si la diputación vio que, que le podía llegar antes o después la responsabilidad, y entonces, dice, si no hay dinero, claro, el centro cierra, ¿no? y ya el problema solucionado. Manuel, es cierto, sí que es cierto, en un segundo, el centro de día, aunque saben desde marzo ya de lo gordo, lo cierran en diciembre, todavía aguantan nueve más, meses más de chaparón, ya con la calzación arreglada, y, ahí no sé, me he perdido. Sí, sí, no, comentábamos, estaba comentando de que, de que no es, no es que la, no es que el potecío fuera consciente y en el momento dijera, eh, esto hay que cerrarlo, sino pasaron nueve meses. Había pasado nueve meses más hasta cerrarlo, y luego diputación, entonces, esto, ¿sabes qué pasa? A Robert se lo dice otro día, eh, dicen que Ipuzcoa es la provincia mejor de España en esta historia, ¿no? Y entonces, era un escándalo gordísimo, entonces, cuando yo me puse, cuando yo conseguí contactar con el diario vasco de Ipuzcoa y hablar con ellos, ellos se pusieron en contacto con diputación, claro, al final toda esta prensa es lo mismo, cobran, de donde cobran, Del gobierno vasco, con lo cual, la noticia la sacaron, pero se le invitaron a decir que el centro de la artilla de Irún se cerraba por irregularidades. O sea, ahora, espérate, o sea, algo que a mí me está causando aquí, eh, un dolor literal, eh, que no lo veis, porque, el plano me corta a la altura del pecho, pero me estoy vestiendo la mano porque el dolor, en este caso, además, físico, estoy diciendo que todo esto que estás contando, al final, lo pones bajo la palabra irregularidades. Sí, señor. Sí, irregularidades y pérdida de confianza. O sea, el centro de diálogo cerraron por irregularidades y falta confianza. Sin me permitir, sin me permitir, la noticia del diario vasco, aunque no está abierta a los no suscriptores, dice la Diputación veta un centro de diálogo en Irún por deficiencias al cuidar a los mayores. Lo dicen varias veces, inspecciones, quejas de familiares y demás. La propia noticia que hemos compartido en el directo aquí en Facebook habla claramente. Decir que lo que está diciendo, lo que está diciendo, Manuel, tanto Cecilio como yo hemos tenido acceso gracias a Manuel, yo lo conozco hace ya meses. Las propias trabajadoras, como ha dicho Manuel, declaran en la Archancha de Irún que han firmado esta denuncia por miedo a represalias y coaccionadas. Yo quiero destacar una cosa de Manuel. Yo, yo, si a mí me harían esto, yo meto hasta el que pasaba por allí en prisión y sin embargo Manuel es una persona que se pone en la posición de las trabajadoras entendiéndolas de que han firmado eso por miedo a perder el trabajo y esto es una cosa que todavía lo dignifica mucho más. Él tendría el derecho a pedir una reparación del daño que le han causado y sin embargo él se centra en la persona y encima tiene la honradez de entender a esas trabajadoras que han hecho eso por miedo. Esta es la realidad y ahora Isaac quiere comentar algunas cosas. Esta es la realidad de muchas trabajadoras que hacen y afectan un montón de situaciones y posiblemente cometen delitos por miedo a perder su trabajo y al final estas señoras han cometido delitos y han perdido su trabajo porque el centro ha sido cerrado. Entonces desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento a las trabajadoras tanto del SAT como de residencias que tengan muy claro que por miedo a perder el trabajo pueden estar cometiendo delitos y ya no hablo en este caso de Manuel sino de cosas que han podido suceder en estos tiempos en la residencia y ahora Isaac quería comentar una cosa. A ver ante todo dar las gracias Manuel por tu testimonio porque nos faltaba en los centros de día que también repercuten en mucha gente mayor y dependientes de todo tipo que era el cuadro completo de todos los servicios a los que pueden acceder los dependientes aparte de sociosanitarios etc. ¿vale? Es más o menos para llevar un orden. Eres de los pocos hombres que trabajan en este tipo de trabajo porque como hemos dicho bien antes y mis compañeras han puntualizado normalmente ese tipo de trabajo lo hacen mujeres separadas perdón mujeres separadas con hijos de familias monoparentales provenientes de la violencia de género migrantes etc. a la figura del técnico o el auxiliar o el celador que es la vuestra ¿vale? Tampoco se las visibiliza y sois nuestro soporte realmente porque nosotras al no tener material de apoyo instrumentos como tú dices como una grúa para poder trasladar a una persona muchas veces entre dos personas no nos es posible y tenemos que tirar de vuestra fuerza y vuestra voluntad para que nos ayudéis a hacer también nuestro trabajo respecto a las compañeras quiero decirles que no se puede no se puede cometer un delito no se puede cometer un delito y estigmatizar a una persona por un puesto de trabajo por mucho que lo necesites flaco favor nos han hecho estas personas que han denunciado que han cometido perjurio en la China cuando van coaccionadas a testificar en tu contra porque yo en su caso me hubiera negado rotundamente me hubiera ido a la calle contigo ¿vale? yo no veo no veo lógico no veo lógico acusar a un compañero porque una directora me obligue o sea yo me voy a comisaría y denuncio que esta directora me obliga yo no tengo por qué destrozarle la vida a un compañero que tiene familia que va a llegar a su casa y que va a tener que decirle a su familia ya no a su mujer y a sus hijos a sus padres hermanos sino que esto tarde o temprano sale a la luz ¿vale? que te acusen de estas acusaciones tan graves siendo inocente a mí se me caería la cara de vergüenza de vergüenza con estas personas que luego sí ya una vez que ya lo han hecho ya reculan retroceden señoras no han hecho ustedes bien ¿vale? nos hacen flaco favor a todas las mujeres en general ¿vale? apoyando falsas denuncias ¿vale? ¿vale?